Bienvenidos Saiyans al canal, bienvenidos al festival de los universos aquí en un nuevo vídeo. Mmm, no está mal, nos dice Bills. ¿Cómo que no está mal? ¿En serio? Nos hemos dejado la piel. Bienvenidos al canal, bienvenidos al nuevo festival de los universos, vamos a enseñaros un poquito cómo funciona todo, vamos a hacer un par de puntos en este vídeo, así que ya sabéis Saiyans, mi nombre es Mark, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de esta fantástica gran actualización de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, primero vamos a escuchar los diálogos porque está todo muy bien con este fantástico festival que vamos a disfrutar aquí. Bills ya le ha dicho a la canción del tiempo que no está mal, la plataforma del festival de los universos y la canción del tiempo dice que se ha dejado la piel, ¿vale? Los guerreros de los distintos universos parecen entusiasmados. Los has llamado tú, ¿verdad? Pero no era necesario, habrán aparecido por su cuenta. Es un evento de proporciones astronómicas, ¿verdad? Espero que todo esto sea del agrado de Ceno. Oh, ¿estoy tan nerviosa? ¿Y por qué estás nerviosa? Ni siquiera vas a luchar, limítate a hacer tu trabajo como presentadora. Ojo, cuidado, porque el evento de los universos, o sea, están ampliando muchísimo el Dragon Ball Xenoverse 2 y el evento de los universos a mí me parece tremendamente espectacular y lo llevo esperando desde que se anunció. Con lo cual, vamos a ver qué nos encontramos aquí, qué podemos hacer y a dónde podemos acceder. Os voy a enseñar varias cositas que vais a ver en este vídeo, por eso es recomendable que le deis al botón de like. Y estáis atentos, ¿eh? Tanto a Twitter, sobre todo Twitter. En Twitter, si estáis atentos, vais a recibir bastante información de este Festival de los Universos que llega a Dragon Ball Xenoverse 2 para quedarse. Y hay un montón de noticias nuevas que vamos a ver en Dragon Ball Xenoverse 2. No solo esto, sino un montón de noticias. Bien, ya estamos en el Festival de los Universos. Lo primero que vamos a hacer es quitarme la ropa, ¿vale? Y me voy a poner la ropa del Festival de los Universos para hacer honor... ¿Vale? A esto, que es la del Festival del Universo 7. Uniforme de Festival, Uniforme de Festival y Uniforme de Festival. Vamos a ir con la ropa del Universo que corresponde, que está muy bien. Tenemos personajes como Zamas, tenemos varias cositas por aquí, ¿vale? Tenemos a Son Goku, todo esto lo iremos viendo. Tenemos las misiones de ataques. Una de las cosas que quiero ver, ¿vale? Tenemos a Goku y a Zamas. Una de las cosas que quiero ver, Hit, Nappa, registro de equipos... Una de las cosas que quiero ver son la tienda, ¿vale? La tienda, el vendedor de tienda del torneo. A ver qué nos ofrece. Vale, pues la tienda no está lista. Bueno, no está lista, pero podemos entrar a hacer, por ejemplo, misiones secundarias, ¿vale? Tenemos el registro de misiones, podemos conectarnos, podemos, por ejemplo, crear una sala. Vamos a crear una sala y vamos a hacer la misión de equipo torneo mundial, por ejemplo. Miembros necesarios, un jugador, ¿vale? Vamos a crear la sala. Creo que puedo entrar yo, o sea, creo que puedo entrar yo directamente a hacer el combate. Pero bueno, vamos a crear la sala. Esto lo iremos haciendo en directo. O sea, lógicamente, en directo iremos jugando todas estas cosas. Y os iré enseñando cómo funciona el festival de los universos. Bien, chicos, me he metido yo directamente en una sala, ¿vale? Porque el equipo torneo mundial, la verdad que la misión me parecía bastante floja. No sé ni la misión que voy a hacer ahora mismo. O sea, estoy bastante nervioso. Es la primera misión que voy a hacer del festival de los universos. Luego de esto hablaremos con los maestros fuera. Cada misión o cosa que hagáis aquí, ¿vale? Esto incita a hacer directos con suscriptores. Lo haremos en el canal. Abriremos directos. Cada cosa que hagáis aquí os va a dar puntos. Hombre buscado por Dispo. Vamos a hacer esta misión, ¿vale? Con estos compañeros. Y lo que tenemos que hacer es... Recargar primero el Ki. Tenemos a la IAX Dispo. Vale. Nos vamos. Yo voy a ir con el traje. Haremos directos de esto porque el festival de los universos merece la pena hacer directo. Por eso, atentos porque vais a poder ganar puntos conmigo. Jugar misiones conmigo. ¿Vale? Pero atentos porque... Se viene algo grande, ¿eh? Voy al Ultra Instinto. Mira como la gente añade el rugido gigantesco, ¿eh? Mira como la gente añade el rugido gigantesco. Porque es lo mejor. Es lo mejor. Voy a recargar todo el pedazo de Ki que tengo. Voy a cambiar la cámara. Para que veáis bien el Xenoverse 2. Perfecto. Ahora. Voy, ¿eh? Voy con todo. Al que le dé, le he dado. Al que le dé, le he dado, bro. Al que le dé, le he dado. Vale. Cargamos el ki. Vale. Esa misión a lo mejor nos da bastante puntuación. No sé. A lo mejor también obtendremos... Supongo que obtendremos también medallas. Es la primera vez que lo hago, ¿eh? Así que vamos a verlo. Misiones expertas. Podemos hacer entre todos. O sea, es brutal. Podemos hacer un montón de cosas. Ahora mismo. En Dragon Ball Xenoverse 2. Se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido todo el ki. Pero bueno, no pasa nada. Como os explico, podemos hacer un montón de misiones. Jugar en directo juntos. Jugar por las noches en directo. Creo que esto lo vamos a necesitar. Para poder conseguir todos los puntos. Mi perra ha pasado por aquí. Para poder conseguir todos los puntos. Lo vamos a necesitar. Vale. Pero no pasa nada. Yo estaré haciendo directos. Y jugando al Festival de los Universos. Esa es la primera semana. Hay bonificaciones en misiones expertas. Vale. Y misiones secundarias. Y ahora hablaremos con los maestros de fuera. Vale. Vamos a lanzar habilidades. Piccolo no sé por qué está. Vale. Gohan fuera. A ver si lo elimino. Le estoy dando. Pero no. No hacemos gran cosa. Estoy más cargando el ki. Que otra cosa. Lo eliminan. Lo eliminan. Vale. Lo eliminan. Vamos a cargar el ki. Ostras. Tantan de 17. Vale. Todo eliminado. Vale. Va a venir algún enemigo nuevo. Goku. Sengoku. Sengoku. Me la he liado, eh. Me la he liado, Goku. Se transforma. Me ha quitado todo el ki, eh. El Super Saiyan God. Me ha quitado todo el ki, el tío. Me ha quitado todo, tú. Estarte quieto, Goku. Que no te puedo dar. Estarte quieto, que no te puedo dar. Voy a meterle una. Voy a meterle una que no va a querer dos desde aquí. Voy a meterle una gente que no va a querer dos desde aquí. Le están dando fuerte, eh. Le están dando fuerte. Es que me corta todo. Vale. ¿Dónde está? No lo veo. A mí no me rayes, Goku. Te he dado. Te vuelvo a dar. Ahora sí que le damos bien, eh. Ahora sí que le damos bien, gente. Ahora sí que le estoy dando bien. Vale, fin. Fin de la misión. Vale, es una locura. A lo mejor se transforma o algo. Me ha aparecido ahí Dispo de la nada. Yo por si acaso recargo el ki. Que no me fío un pelo. Recargo el ki. Que no me fío un pelo, gente. No. Ultra Instinto. Vale. A lo mejor revive aquí o algo. Madre mía, cómo mola el Ultra Instinto, eh. Le podría haber actualizado la pose, eso sí. Le podría haber actualizado la pose. Vale, a ver qué nos está contando. No me la líes, eh, Dispo. Vale, contra él, vamos. No le he dado. Es rápido el tío, eh. Me ha roto la resistencia otra vez. Me ha dado ahí bien. Me ha dado bien, me ha dado bien. No pasa nada. Rápido gigantesco. Dispo, tío. Te me estás yendo, eh. Por todos lados. Bueno, ahora han roto la resistencia. Vale. A ver si le puedo dar con el... Rugido gigantesco y lo... Lo aniquilo. Uf, casi, eh. Bueno, se ha vuelto un poco loco. No pasa nada. Vamos a cargar todo el kit. Y lo fulminamos, eh. Pues en esta misión conseguiremos unos puntos. Nosotros haremos todo tipo de misiones. Vale, Dispo. Voy a por ti, eh. Voy a por ti con todo, compañero. Lo siento, pero voy a por ti con todo, compañero. Si te doy esta, creo que te elimino, eh. Ah, no le he dado. Vamos, Dispo. He pillado. Perfecto, remate definitivo. Yo creo que ahora sí, eh. Yo creo que ahora sí. Ya viene el contrato del asesino en otro momento. Vale, completada. Primera vez que completamos en el Festival de los Universos esta misión. Traje de guardabosques de Android 17, que no lo tenía. Y peluca de Android 17. Patada de la justicia. Y hemos ganado puntos de gloria 22. Puntos de gloria semanales, puntos totales. Eso es lo que tenéis que hacer. Ir ganando puntos de gloria, ¿vale? Por cada misión, ir ganando puntos de gloria. Nosotros hemos ganado 22. Pero iremos haciendo, eh, misiones, con equipos, en directo. Probablemente esta noche pues habrá directo. Porque si esto está así, pues habrá que abrir directo esta noche. Y habrá que darle bastante caña. Y habrá que aprovechar la semana para ganar los puntos. Porque yo quiero las auras y lo quiero todo. Vamos a hablar ahora con los maestros que hay. Por la plataforma del torneo de los universos. Y luego os voy a explicar por última vez el tema de las puntuaciones. ¿Vale? Es importante que sepáis el tema de las puntuaciones. No sé si solo están las misiones secundarias. Creo que sí. Creo que están solo las misiones secundarias. Lo vamos a indicar ahora mismo. Lo voy a mirar ahora mismo. Creo que están October, vale, Parallel Quest. Y la primera semana Parallel Quest. Y la segunda, misiones expertas. Es decir, solo han abierto las misiones secundarias. Expertas creo que no puedo hacer, eh. Vamos a ver. Misiones experto. Ah, pues sí. Pues sí podemos hacer misiones experto. Bueno, pues haremos secundarias o lo que sea. Tenemos a Dabra y tenemos a Dispo. Vamos a hablar con Dispo. Nivel de camaradería. Eh, ¿quién eres? Ah, eres parte de los patrulleros del tiempo. Aquí tenemos la camaradería con Dispo. Que esto yo no sé lo que es. Y vamos a mirarlo ahora mismo. He ido a hablar de ti. Defender la historia. Dispo. Otro paro de los 11. Saber en luchar. Solo con mirarte. Tú y yo vamos a hacer el resto de que vamos a llevarnos bien. ¿Pero qué me ha hecho? Así que proteges la historia. Las tapas del orgullo protegemos nuestro universo. Bueno. ¿Y qué tengo que hacer? ¿Hablar con él? A lo mejor voy con Dispo y ya está. No sé. Voy a hablar con Dabra. ¿Has visto a Babidi? No, no he visto a Babidi, bro. Vale, me da uno de nivel de camaradería. Supongo que tendré que hablar con él, ¿no? Vale. Va subiendo la camaradería, ¿eh? Va subiendo la camaradería. No sé cómo funciona el tema de la camaradería aquí. Datos de juego. Creo que estaba aquí, ¿eh? Estaba por aquí. No, 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 no. La camaradería estaba donde los puntos. Os lo voy a explicar. Tenemos ahí a Videl. Vamos a hablar con Videl también. Todos los que queráis podéis hablar con Videl, con un montón de gente, ¿vale? E ir haciendo la camaradería como toca. ¿Veis? Supongo que si la subimos estrellas nos darán algo súper tocho. No hay nadie más, ¿no? Por aquí. Que yo vea así. Mira, Hit. Hit y Monstro Boo. Vamos a hablar con Hit y Monstro Boo. Tienes un trabajo para mí o solo quieres luchar. No estoy de acuerdo. Pidado de trabajo. No, 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 no. Supongo que lo que haremos con la camaradería es que si vamos con Hit, pues a lo mejor subimos el nivel, ¿no? No sé muy bien cómo va la camaradería, ¿eh? Tenemos a Monstro Boo, también por aquí, que está abierto. Ahí subimos la camaradería. Ya no hay nada más que añadir. Tenemos el registro de equipos y luego tenemos el festival de los universos, ¿vale? Ya empezamos a tener los puntos de gloria, semanales. Posición semanal del equipo 15.000. Puntos totales 22. Ver equipos del universo. Nosotros estamos en el equipo de Universo 7. El primero es Zonix. Tiene un montón de puntos. Ver calendario. Misión secundaria. Contenido exclusivo de misión secundaria, ¿vale? Contendrás puntos de gloria por 10. Esto es importante. En el siguiente contenido. Número 4, prepararte para el ataque Saiyan. Contendremos por 10 de gloria. Empiezan los juegos de Célula. Los villanos se repugnan y combate de hermano supremo. Esto es lo que tenemos que hacer para conseguir puntos por 10, ¿vale? Que es lo que haremos en directo. Todos juntos, ¿vale? Luego tenemos recompensas semanales. Rango 1, 250 medallas. Tengo 22. Objetivo 3.500. Con 3.500 puntos de objetivo 3.500. Con 3.500 puntos, pues no sé qué vamos a poder conseguir. El objetivo son 3.500. Me darán 250 medallas de TP. Digo yo, ¿eh? Luego tenemos recompensas generales. Rangos. Puntos de gloria 22. Posición general 15.000. Del 1 al 100, supongo que te irán dando cosas, ¿vale? Obtenida en rangos del 1 al 100. Lo que no sé muy bien es lo de los rangos, ¿vale? Pero bueno, ya nos lo explicarán. Tenemos la camaradería. Yo tengo a Videl, a Monstro Boo y a Hit. Supongo que para esto tendrás que jugar con estos personajes. Entiendo yo, ¿eh? Entiendo yo. Así que chicos, tenéis un poquito más detallado el modo festival de los universos. Se van a venir cosas tremendamente espectaculares. O sea, tremendamente espectaculares. Entonces, nosotros jugaremos en directo, ¿vale? Jugaremos en directo todo esto. Y os enseñaré el festival de los universos. Se vienen muchos directos en el canal. Así que activad la campanita. Suscribiros para que no os falte de nada. Y activad la campanita porque se vienen muchos eventos y muchas cosas en el canal. En Dragon Ball Xenoverse 2. Y esto, por suerte, lo tenemos que hacer en directo todos juntos. Jugaremos misiones expertas. Haremos misiones secundarias. Tenemos bonus de misiones secundarias. Podéis hacer la misión número. Nosotros ya lo haremos en directo. Pero la misión número 4, por ejemplo. Prepárate para el ataque Saiyan. Ahí pone que tenéis más puntos de gloria. Os lo marca, ¿vale? Es que os lo marca, ¿vale? Os lo marca. Y vamos a disfrutar de este fantástico juego. Espero que os haya gustado el gameplay. Que hayáis visto por primera vez el Festival de los Universos. Que le deis al botón de like. Que os suscribáis. Que activéis la campanita. Instant Gaming para juegos muy baratos. Lo tenéis abajo en la descripción. Juegos muy, muy, muy baratos. Además, ayudaréis bastante al canal. Canal secundario oficial. Estamos con la serie de Spider-Man Miles Morales. El viernes empezaremos Spider-Man 2. Con lo cual, id a seguirme al canal secundario. Primera línea de descripción. Vamos a hacer récord. A ver si llegamos a los 5.000 suscriptores. Que nos quedan 200, creo. Y con vuestro apoyo, todo es mejor. Espero que os haya gustado el vídeo. Nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal. Muchas gracias y hasta la próxima. Chao, chao. ¿Todavía no nos sigues en el canal secundario? Pues es tu oportunidad, compañero. Porque vas a disfrutar de un canal con un montón de variedad en videojuegos. God of War, The Witcher, Hogwarts Legacy, Harry Potter, FIFA, de todo. Todos los videojuegos del mundo gaming, o casi todos, los vamos a probar en el canal secundario. Si todavía no te has suscrito, tienes el enlace en la descripción. Corre y suscríbete para crear la segunda comunidad Saiyan. ¡Suscríbete al canal!